Buscando ser semifinalista de la Copa Argentina va Mauche, se viene Pablo Mauche, tapó García, tapó García. El primero no pudo ser para Boca, sonríe el pibe. Tapó, Manuel García para Central. Va Gonzalo, va Castillejo, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño y esto está como cuando empezó la cosa 0 a 0. No pudo Mauche para Boca, tampoco pudo el goleador Castillejos. Ahora va Blandi frente a García, va Nico Blandi. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Nico Blandi, bien pateado, se tiró bien el arquero de Central. Es 1 a 0. Tomó carrera Ferrari, va para empatar la cosa, viene Ferrari. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Central! 1 a 1. Blandi. Se viene por la ventaja, Boca va Caruso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Gol del Capitán, gol de Caruso. 2 a 1, Boca arriba. Parecido. ¡Va Medina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Central! Están iguales. Características parecidas de los últimos 3 penales, ¿eh? Se viene, Paredes para Boca, Baleandro, Paredes... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Paredes lo hizo. 3 a 2. A favor del Cenecia, del equipo de... ¡Va Sarif el turco! ¡Para arriba! ¡Falló Sarif! ¡Barró el turco Sarif muy arriba del travesaño! Se complica Central. Si lo hace Insaurralde, Boca es el semifinalista. Depositada en García, de los hinchas canarios, de Rosario Central, tomó mucha carrera. Se viene Insaurralde... ¡Gol! ¡Gol de Boca que está en semifinales! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca que está en semifinales! ¡Gol de Boca que está en semifinales! Gracias.